El calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar Marcos Antonio Isu Que el calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y hay cosas de locos del verano junto a ti Que el calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y hay cosas de locos del verano junto a ti Que el calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar A 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y hay cosas de locos del verano junto a ti Que el calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar A 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y hay cosas de locos del verano junto a ti El calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoja, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas logrando en el agua, te quiero besar